Presenta la información, ARENA, distribuidor oficial del grupo ARCOR. Viedma, los inconvenientes que habían tenido en el sector anterior. Contanos un poquito. Sí, como decís vos, ya desde hace tiempo venimos evaluando la posibilidad de definitivamente trasladarnos hasta el predio del Girsu. Y bueno, la semana pasada concretamos. Esto se dio a causa de varios factores, principalmente el factor económico. Esta movida nos demanda de gran insumo. O sea, necesitamos mucha plata para mantenerlo, por lo que decidimos trasladarnos. Vale aclarar que se necesita de una nómina mínima de tres personas, maquinaria, camión, un sereno 24 horas. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, fuimos avalando los números y dijimos que era lo conveniente trasladarnos para aquel lado. Aparte, entendiendo que a escasos cuatro kilómetros contamos con espacio en la planta del Girsu y trasladar desde hoy predio ex-DBR hasta el Girsu demanda también de esto que se decía de un gran costo económico, por lo que bueno, efectivamente decidimos irnos para aquel sector. Juan, buen día. Pablo Ferro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, Pablo. Todo bien. Bien. Bueno, vos sabés que ahí yo notaba diferentes interpretaciones, ¿no?, del Girsu, del ex-DBR, porque la gente que se manifestaba y que conoce el tema criticaba a la municipalidad por dejar los residuos ahí. Y la gente que no conoce entendía como que otras personas utilizaban el DBR en forma, a ver, de la forma que no corresponde. En definitiva, acá era un depósito que tenían ustedes y la gente, ¿no?, un acortar el camino para evitar este costo, ¿cómo decir?, que significa ahora trasladarlo directamente al Girsu. Sí, definitivamente era una transferencia del residuo voluminoso a la planta de transferencia que está en el Girsu. O sea, era un doble costo, era una transferencia de la transferencia. Claro. Por lo que por eso... O sea, el que mayor volumen ponía de residuos ahí eran ustedes, digamos, hablando del municipio. ¿Cómo, cómo, perdón? Que el que mayor volumen generaba de residuos eran ustedes acopiando los residuos de la gente en ese lugar, el voluminoso. En el predio del DBR, no. Nosotros directamente, los proveedores que tenemos y con los que trabajamos, directamente por contrato, el 100% van al predio. Bien. O sea... Era solo para vecinos. Ahí está, ahí está. Yo porque la verdad es que el volumen es llamativo, ¿viste? Vos eché tanta basura. Y bueno, por eso quería evacuar esa consulta, que no era el municipio entonces, el que descargaba previamente en ese lugar. No, 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 no. Nosotros por contrato todos los terciarizados que tenemos, lo tenemos, que se lo deposita allá en el predio del Girsu. Lo que sí es un éxito el servicio, considerando que es gratuito. Y bueno, la verdad es que todos los vecinos, principalmente en fin de semana, pero durante la semana, todo el tiempo, se acercaban y bueno, depositaban. Pero bueno, creo que va a ser cuestión de un tiempo corto, que la gente se acostumbre hasta acercarse al predio nuevo. Contamos también con la colaboración de la gente de la cooperativa del Cotrambi, que ellos están operando en la planta. Terminan de hacer la separación de los residuos, por lo que nos dan una mano muy grande. También hacen una mini charla, reciben al vecino que se acerca de concientización ambiental. Así que es bastante integral la cuestión. Juan, bueno, esto está en el final de la calle 30 ahora, ¿no? Para aquellos que por ahí todavía no lo sabían, que se trasladó. Final de la calle 30, predio del Girsu, son más o menos 3,8 kilómetros. Los horarios que estamos atendiendo son de 8.30 a 17 horas, de lunes a domingo. Bien. Y recordamos, ¿qué puede llevar la gente? Porque siempre nos pasa en los puntos también limpios, tanto de Patagones como Viedma, que la gente le decía, acá va lata y te trae basura domiciliaria. Digo, ¿qué puede llevar la gente ahí? Sí, sí, solo residuos voluminosos, llámese escombro, rama, chatarra, madera y demás. Además, lo que es domiciliario, nosotros acá en Viedma contamos con una, en el general de la ciudad, una frecuencia de 6, por lo que eso está cubierto en ese sentido. Y lo que es reciclable, bueno, contamos con los módulos de reciclable, esto que mencionabas, que también tiene su curso, por lo que las tres días del curso del residuo están. Ahora, bueno, hay que cumplirlas nada más. Juan, ¿hay una sensación como que no se le puede encontrar la vuelta a esto de poder mantener a Paracolmo? Creo que fue parte del discurso de la campaña, hasta de Pedro Pesati, ¿no? De tratar de ordenar este tema de la cantidad de residuos que se van generando y la mala costumbre de dejarlos en cualquier lado. Sí, sí, la verdad que, bueno, se está haciendo un trabajo lento, pero trabajo en fin, en escuelas, yo creo que principalmente hay que abocarse a lo que son las primarias y jardines, que desde ahí arranca todo, como para concientizar al vecino de que las vías de los residuos están brindadas de parte del municipio como para que se hagan bien las cosas. Después, es más que nada una cuestión de educación y tiempo que va a llevar, se entiende. Bueno, nosotros con nuestras cuadrillas estamos prácticamente, no te digo 24 horas del día, pero la mitad del día recorriendo la ciudad tenemos puntos ya definidos donde ya sabemos que son focos de acumulación de residuos y bueno, nada, es una cuestión también de contar con la buena fe del vecino y tratar de ir educando a poco como para que, al fin y al cabo, piernas, estén más limpias. Cuando recuerdo cuando se empezó a tratar el tema del girsu y de los residuos, todos hablábamos en general, fui a algunas presentaciones de enseñarle al vecino a separar, ¿no?, el plástico, pero ahora se ha hecho una constante explicarle al vecino dónde tiene que dejar el residuo, ¿no? Qué raro que eso que la gente no entienda en el horario, en el lugar indicado, mini basurales hay en todos lados y, a ver, estoy entendiendo lo que vos decís en esta recorrida de ir por ahí a levantar esas cosas, digo, de tener que explicarle al vecino o tener la educación de cómo reciclar o cómo separar a, primero, decirle dónde tiene que sacar la basura y en qué horario, ¿no? Sí, 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 tal cual, como decís vos, principalmente el residuo arranquemos por casa con el residuo domiciliario, después ya el tema del reciclable ya es otro temita, es un paso tal vez más adelante para algún sector, pero bueno, es como te decía, contamos con los medios como para que tenga una vía correcta el residuo, pero bueno, será cuestión de tiempo de que el vecino entre en razón. Hoy por hoy nosotros contamos también con una ordenanza que estipula la obligatoriedad del sexto domiciliario en cada uno de los rentistas, por lo que el vecino que no cuenta con el residuo, el sexto domiciliario, bueno, estaría incurriendo en una falta. Se están notificando, en general se están notificando, pero bueno, va a llevar de un tiempo. Bueno, estimamos que más o menos Viedma debe estar en un 30%, 30 y pico de por ciento de cumplimiento de esta ordenanza, más o menos es eso, por lo que estamos hablando de que falta un 70% de la ciudad cumpla la obligatoriedad del sexto. Bien, una sola consulta más. Estuvimos hablando con el delegado del banheiro del Cóndor y bueno, por ahí miramos algunas críticas hacia el DVR del Cóndor y él decía la verdad que lo venimos trabajando muy, pero muy bien. Por ahí se sacan fotos para los lugares donde algún vecino nos llevó al lugar que corresponde, pero en definitiva como que están conformes ustedes con el trabajo que se viene realizando y quería preguntarte si directamente vos como su secretario de servicios entendés lo mismo. Mirá, fue un trabajo de saneo importante en su momento cuando se corrió el basural a cielo abierto que había al lado del faro y se definió correr a otro sector, más general el DVR este que está en el Cóndor. La verdad es que se está laburando constantemente con maquinaria, se saca más allá de que por ahí pueda llegar a haber alguna acumulación, volvemos a lo mismo. El municipio está laburando en eso y es un trabajo de acarreo importantísimo y de gasto, por lo que sí, se labura. Lógicamente por ahí en algún momento se acumula, eso no te lo voy a negar, pero sí, sí, el laburo es constante y no se para, no se para, no es que estamos de brazos cruzados, es como te decía, estamos constantemente con la maquinaria, con el personal, el municipio se esterciarizado, sí, 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 se trabaja, se trabaja. Juan, te agradecemos muchísimo. La foto del recibo acumulado es la foto del recibo acumulado, la verdad es que no, no queda bien en ningún lado, pero en fin, hay un gran laburo de parte de la gente de Cóndor en ese sentido. Bien, bueno, felicitar a los que trabajaron en el saneamiento del DBR, porque lo dejaron como cachita de fútbol, eso es impecable, así que... Déjame aclarar que seguramente va a ser un espacio recreativo para todos los vecinos que están en la zona, así que estamos laburando como para que quede un lindo lugar y que se pueda aprovechar y disfrutar. Bien.